A los papás y los malditos y todos los hermanos que nos acompañan a Épica en esta noche. ¡A la gente que anda por la Quiroz! ¡Que le queremos el río! Ellos somos la casa de la gente, la chica de la señora Casmo Melchón. ¡A la gente, a 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 la gente. Y en buen abrazo esta noche con la Cristina Victoria en Asmo Melchón. ¡Fuera de los abrazos! ¡A la gente, a 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 la Padrinos en esta noche, damas y caballeros. Padrinos en esta noche, damas y caballeros, damas y caballeros, damas y caballeros. Padrinos en esta noche, 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 damas y caballeros. No es la ni bandera, yo la levanto por donde quiera Vende y la corro hasta que muera El barrio vestido ya te amo afuera Soy mexicana Buenos amas y caballeros en esta noche Seguimos, continuamos en esta convocación por supuesto Para presentar, para presentar en esta convocación Para afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote Un poco malado por la bebida y hoy por lote Me voy consiguiente a la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pegan todo Para la maldita de muñeca en esta gran ocasión mis amigos Por supuesto para la maldita, la maldita de muñeca Ahora con mis caballeros en esta gran ocasión Hoy por supuesto para presentar la maldita La maldita de muñeca por supuesto ¡Buenos aplausos! ¡Buenos amas! 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 Bueno, vamos a ver el siguiente Él es lo que es la reina de la noche y es el cambio de zapatillas en esta noche así es como por supuesto vamos a poner un pequeño juego musical para que bueno se llevan a cabo lo que es el cambio de zapatillas en esta noche en este gran ocasión por supuesto damas y caballeros para la gente bonita que nos acompaña en esta noche continuamos damas y caballeros en esta gran ocasión y por supuesto y 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 ¿Qué le parece si les brindamos un fuerte, pero fuerte abrazo a los papás esta noche? Que se escuchen los aplausos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gloria! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera un aplauso! ¡Fuera un aplauso para los papás esta noche! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! en esta noche la corte de amor voy a preparándose y a ver si nos pueden mover por ahí bueno por la silla para que haya espacio y puedan llevar a cabo lo que es nuestra situación de esta noche la corte de amor la corte de amor la corte de amor ahora si nos vamos y caballeros continuamos, seguimos con el siguiente